El Canal Pro sigue recorriendo el país, en esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de Concepción, la ciudad cabecera del primer departamento, precisamente en el local de ASIP, Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción, en compañía de su presidente, el señor Rodrigo Fleitas, quien nos recibió amablemente aquí. Y vamos a conversar un poco sobre el movimiento económico, ¿cómo Concepción se va recuperando tras las restricciones que implicó la pandemia del coronavirus? Primeramente, presidente, muchas gracias por este recibimiento y por su tiempo. Sí, sean bienvenidos acá en la ASIC, en Concepción, siempre. Le aguardamos amable, atentamente, y estamos acá siempre a las órdenes para lo que gusten ustedes. Presidente, en ese sentido, ¿cómo está el movimiento económico, cómo está la economía aquí en la ciudad cabecera del primer departamento y en el departamento en general, tras las complicaciones que tuvo la pandemia del coronavirus, principalmente en la economía, en los comercios, en la industria? ¿Se va notando una reactivación paulatina actualmente, cerrando el año 2021, un segundo año pandémico? ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, y ahora estamos cerrando este año 2021. Estamos viendo una señal de viso de recuperación en cuanto a la parte comercial, que es el que fue más, en la parte de comercio y servicios, el que más fue afectado principalmente por las restricciones, los cierres que se tuvieron y posteriormente las trabas, las restricciones, inclusive tuvo un impacto en la logística a nivel mundial. Eso hizo que impacte también acá en el comercio local y principalmente tenga un efecto secundario que es la inflación, una espiral inflacionaria que está impactando también acá la economía de Concepción. Y todo eso hace que los niveles de venta estén mucho menos de lo que fue el año anterior, el 2018-2019, en situaciones normales, entre comillas, que veníamos teniendo. Eso, gracias a Dios, ahora estamos viendo, cerrando este año, un movimiento ya diferente. Ya se levantaron las restricciones, también está ayudando la expectativa que está generando la instalación de importante industria acá en el departamento de Concepción. Eso hace que se instalen también nuevos comercios, nuevos servicios que están viniendo acá a la ciudad y hace que genere un movimiento diferente del que teníamos. Y eso está dando pautas de que vamos camino a recuperar de lo que fue el efecto de la pandemia. La industria de celulosa, la empresa para ser justamente presidente, es una noticia muy esperanzadora para Concepción y para toda la zona en general. Nos estaba diciendo también fuera de cámara que dinamiza la economía de una manera, o va a dinamizar de una manera bastante interesante, empezando por hotelería, gastronomía. Y eso ya se va sintiendo actualmente y la tendencia es que vaya aumentando a medida que el proyecto vaya avanzando. Así mismo, esa es la expectativa que se tiene acá en Concepción. De hecho que ya tenemos la construcción de otra industria andando acá en el departamento, que es la SECOM, en Valle de Mique, que también está generando un impacto importante acá en la ciudad, o sea, en el departamento de Concepción. Junto con las industrias frigoríficas que tenemos acá en el departamento, creo que, debemos ser sinceros, prácticamente esos fondos que salvaron la plata durante la pandemia, porque ellos no pararon, la industria cárnica no paró, la producción y faena de animales no se detuvo en ningún momento, y tanto la unidad de producción de Concepción como la de Belén aportaron mucho, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad?, en el de dar sustento a la cadena económica acá del departamento de Concepción, ¿verdad? Y hay un tercer proyecto, hablando justamente de frigorífico en la zona de Guillaú, ¿esto también va a optimizar muchísimo lo que es la economía de la zona, presidente? Totalmente, totalmente, con el proyecto de la industria frigorífica Marfrick, que se está proyectando instalar en la ciudad de Guillaú, en el distrito de Guillaú, y junto a Paracel y otro proyecto industrial ESMA, hace que esté dando un giro lo que es la característica de la economía acá del departamento de Concepción. Hoy día estamos caracterizados por una economía eminentemente agrícola y pecuaria, ¿verdad?, principalmente, generando cierta rentabilidad, cierto producto interno bruto, producto per cápita, ¿verdad? Ahora cuando vaya aumentando la cantidad de industria, eso va a dar un giro importante en la economía, ¿verdad?, generando mayor rentabilidad y eso se va a traducir en mayor ingreso per cápita por cada habitante, ¿verdad?, lo que tendría como consecuencia una notable mejoría de los habitantes acá del departamento de Concepción, ¿verdad?, o sea, su poder adquisitivo va a incidir, va a impactar, y eso sería algo muy importante, ¿verdad?, sobre todo para el comercio y los servicios que están acá en el departamento de Concepción. El departamento y principalmente Concepción está llamada a la ciudad a un crecimiento exponencial bastante interesante en los próximos años. En los revalúos de activos también, en inmuebles, ¿se va a sentir también eso, presidente? De hecho que ya se está sintiendo, ¿verdad?, con el anuncio de la instalación de esa industria, ya inmediatamente han venido empresas inmobiliarias, gente de otros lados para hacerse inmuebles y prepararse para lo que se viene. Ahora, presidente, otro tema interesante también nos estaba diciendo, el golpe que dio la pandemia y principalmente empresas gastronómicas, de hecho que todas las empresas sintieron, ¿verdad?, pero algunas y muchas empresas gastronómicas se cerraron y fueron las empresas que más sintieron. Y ahora hay un trabajo importante en seguir haciendo para recuperar toda esa deuda, todos esos créditos que se fueron logrando, sacando para aguantar ese momento tan duro. Sí, 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 sí. Como te estaba comentando, ¿verdad?, las pymes sobre todo, ¿verdad?, las pequeñas y medianas empresas fueron las más golpeadas, ¿verdad? No solamente el sector gastronómico o hotelería, sino las empresas de servicio y comercio también, ¿verdad?, fueron las que más fuertes sintieron ese impacto, ¿verdad? Y llegó un momento en que se tuvo que recurrir a los préstamos, a los créditos puente que fueron ofertados, ¿verdad?, principalmente la de Fogapi, ¿verdad?, que es una deuda que se contrajo, que no estaba previsto, ¿verdad? Normalmente uno tiene un flujo de caja o una proyección de adquirir un préstamo para tal o cual emprendimiento, ¿verdad? Pero vino esta situación inesperada y se tuvo que adquirir esos compromisos inesperados también, ¿verdad?, lo que descolocó un poco a las empresas, ¿verdad?, en general. Y eso es lo que ahora se está tratando de ir salvando de esa situación para proyectar nuevamente el crecimiento de las empresas para más adelante, ¿verdad? Presidente, el cobro del décimo tercer salario, el aguinaldo, va a tener también una repercusión interesante en los comercios. Presidente, ¿verdad?, totalmente, totalmente, porque este año esta situación ya, o sea, con el cobro del aguinaldo, se va, ya estamos sin restricciones, sin mayores restricciones como fue la del año anterior y eso principalmente se nota en lo que es en el segmento de gastronomía y eventos, que ya se está teniendo bastante cantidad de eventos, que es algo que dinamiza también, que es muy importante, un margen importante de la economía y también el movimiento de los comercios, ¿verdad? Concepción es un departamento, una ciudad que tiene muchos migrantes, o sea, gente de acá local que fueron a otros países, a España, Argentina, Brasil, y que por la pandemia no estaban pudiendo venir y este año al levantarse las restricciones tendríamos la visita de esa gente también acá por Concepción y es un margen también importante que vamos a tener de movimiento, o sea, creemos que está dada la condición para tener un óptimo fin de año en el segmento comercial ahora. Otro de los proyectos interesantes, presidente, para lo que va a ser 2022 es la vuelta de la Expo Norte y la sí está involucrada y me imagino que va a ser un trabajo difícil aglutinar comercios, servicios y llevar adelante ese proyecto, pero prácticamente la Expo ya está anunciada y van a trabajar para que sea realidad. Así mismo, estamos viendo para reactivar nuevamente dos ediciones después, ¿verdad? O sea, fue cancelada la del 2020 y 2021 y ahora para el 2022 estamos proyectando nuevamente la realización de la Expo y prácticamente empezar de cero, ¿verdad? Es rehacer todo, reinventar, la palabra tan usada, reinventar, ¿verdad? Y darle corrimiento a esta tradicional feria ya, ¿verdad? O sea, que en el 2019 cerramos con la edición número 30, o sea, llegamos hasta la edición 30 y ahí tuvimos este corte para ahora reactivar en el 2022 con la edición 31, ¿verdad? O sea, que hay muchas expectativas y mucho trabajo por delante, ¿verdad? O sea, un desafío enorme que se presenta y el cual estamos trabajando con eso, ¿verdad? Muchas gracias, presidente, por su tiempo y conocer un poco la realidad de esta ciudad, la ciudad cabecera y el departamento en sí, por su tiempo y este análisis para los televidentes de Canal Pro principalmente. Sí, muchas gracias a usted antes que nada, ¿verdad? Por la visita acá al departamento, por mostrar un poco lo que es el movimiento comercial y productivo acá de la zona y les esperamos siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias. Así escuchamos al señor Rodrigo Fleitas, el expresidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción. Canal Pro va a seguir recorriendo el país y mostrando todo lo que se relaciona con el movimiento comercial, con las actividades productivas. Gracias.